Música Bienvenidos amigos Heinz Wolfgang Schnaufer fue un piloto alemán de la Luftwaffe siendo las de combate nocturno con mayor número de derribos en la historia de la guerra aérea por su excelente historial de combate fue galardonado con la cruz de caballero de la cruz de hierro con hojas de roble, espadas y diamantes la más alta condecoración militar de Alemania en ese momento, en 1944 con 121 aviones enemigos derribados, principalmente bombarderos británicos cuatrimotores Schnaufer era conocido con el apodo del fantasma de Santrón Heinz Wolfgang nació en 1922 en una pequeña ciudad cercana a Stuttgart En 1933, con 11 años de edad, entró en las Deutsche Jungwölk lo que para entonces, ya explicado de manera escueta era la formación y actividades al aire libre anteriores, por edad, a las juventudes hitlerianas Poco después, entró en un instituto político nacional de educación mucho más conocido como Napola En noviembre de 1939, con 17 años, Schnaufer se graduó con distinción tras terminar en primer lugar de su clase durante todos los años en los que estudió en el Napola Aún a finales de 1939, Wolfgang fue enviado a Potsdam, cerca de Berlín para complementar su formación como piloto de planeador concluyendo con éxito el pilotaje de planeadores monoplazas y biplazas Antes de terminar el año de 1939, Wolfgang ingresó en la Luftwaffe y fue designado al Regimiento de Entrenamiento de Vuelo completando con éxito la formación de piloto con la licencia A y B correspondientes a monomotores y la licencia inicial para bimotores Al final de este vídeo encontraréis otro ya hecho que explica detalladamente las diferentes fases de formación para pilotos de la Luftwaffe Wolfgang continuó la formación de piloto para la licencia C y de vuelos sin visibilidad completando la instrucción para aeroplanos multimotores y en todo tipo de condiciones de vuelo en mayo de 1941 Seguidamente, y ya como segundo teniente, fue instruido durante 10 semanas en la Escuela de Destructores Designación, dada al caza pesado bimotor BF-110 El primer operador de radio asignado como compañero de Wolfgang no consiguió resistir las acrobacias aéreas que realizaba el piloto por lo que Wolfgang empezó a realizar todo tipo de acrobacia extrema hasta encontrar un operador de radio que pudiese resistirlas Su operador de radio sería el teniente Fritz Rumpelhardt Ambos decidieron ofrecerse como voluntarios para volar cazas nocturnos ante la creciente ofensiva de bombarderos de la Royal Air Force contra Alemania Después de su entrenamiento, los dos fueron enviados a la Escuela de Combate Nocturno cerca de Múnich Hasta mediados de 1942, el piloto fue reasignado a varias bases diferentes y en todo tipo de misiones pero no consiguió ningún derribo, la mayoría de veces sin hacer contacto con el enemigo ya que para entonces, los pilotos eran guiados desde tierra por radio hasta hacer contacto visual con los aviones enemigos En la noche del 1 al 2 de junio de 1942, en la que fue la segunda incursión de los mil bombarderos en la que era su décimo tercera misión de combate Schnaufer derribó a un bombardero británico Halifax tras realizar dos ataques desde atrás y hacia el desprotegido vientre del bombardero Tras la segunda pasada, el Halifax se incendió y empezó a caer Schnaufer procedió a derribar otro bombardero pero otro BF-110 lo derribó poco antes de que Wolfgang iniciara el ataque Ese mismo día, el 2 de junio, a las 3 de la tarde, durante su tercera salida estando apenas a 20 metros del bombardero enemigo, fue víctima del fuego defensivo de un bombardero dañando seriamente un motor, dejando apenas en control el timón con el sistema eléctrico en falla e hiriendo a Wolfgang en la pantorrilla de la pierna izquierda Sin embargo, el piloto consiguió regresar a su base y realizar un aterrizaje de emergencia Esta fue la única vez que el avión de Schnaufer sufrió daños en combate y que algún miembro de la tripulación resultaría herido Tanto el piloto alemán como su operador de radio fueron galardonados con la cruz de hierro de segunda clase tras lograr su primer derribo Durante las siguientes semanas, Schnaufer se recuperaría en Bélgica tras pasar por quirófano El 1 de agosto, sobre Bélgica, dos meses después del primer derribo Wolfgang, en un periodo de una hora, consiguió otros tres derribos todos ellos bombarderos británicos Esa misma semana, la tripulación volaría por primera vez con un sistema de radar integrado en el propio BF-110 El primer derribo utilizando el radar se produjo el 25 de agosto derribando un bombardero tipo Wellington siendo el quinto derribo de Wolfgang y por lo tanto, convirtiéndose en un as de la aviación Para finales de 1942, Wolfgang contaba con siete victorias aéreas Ya para el 9 de octubre de 1943 y ya con una tripulación de tres integrantes en el BF-110 Wolfgang registró sus victorias número 29 y 30 En diciembre de 1943, con 42 victorias Wolfgang fue galardonado con la cruz de caballero de la cruz de hierro El ritmo de victorias de Wolfgang fue proporcional, según la época al número de incursiones nocturnas realizadas principalmente por la Royal Air Force que ya para esas fechas eran muchas En mayo de 1944, ya como comandante de grupo Wolfgang reclamó el derribo de cinco bombarderos enemigos en apenas 15 minutos de combate elevando el número de victorias a 74 en una acción típicamente llamada de as en un día En la primera semana de la invasión aliada a Normandía en la noche del 13 de junio Wolfgang reclamó otras tres victorias nocturnas Durante junio y julio de 1944 el número de victorias se elevaba a 89 siendo por ello condecorado con las hojas de roble y posteriormente con las hojas de roble y espadas Los dos miembros de la tripulación que acompañaban Schnaufer Rumpelhardt y Wilhelm Gansler también fueron galardonados con la cruz de caballero siendo la única tripulación de combate nocturno de la Luftwaffe en que todos los miembros tenían esta condecoración En septiembre de 1944 tras los continuos ataques aliados a las bases alemanas en Bélgica la tripulación fue reubicada a Dortmund pero Wolfgang ya había dejado la huella del fantasma de Santrón A finales de 1944 Wolfgang contaba con 106 victorias y ya había recibido las hojas de roble con diamantes siendo el piloto número 94 en recibir esta condecoración El 16 de febrero de 1945 el día en que Wolfgang cumplía apenas 23 años la estación de radio de propaganda británica Sol de Radio Calais felicitó a Schnaufer y lo elogió por el título honorífico otorgado a él por las tripulaciones de bombarderos británicos el fantasma de Santrón Cinco días después en dos salidas de combate en el mismo día Wolfgang reclamó nueve derribos dos en la primera salida y siete en la segunda Ante la inminente caída de Alemania y ante la importante figura que ya era Wolfgang se le prohibió de volar contando con un total de 121 victorias aéreas Tras la capitulación alemana Wolfgang fue hecho prisionero por las tropas británicas y liberado posteriormente Wolfgang fallecería en 1950 en Francia tras sufrir un accidente automovilístico Heinz Wolfgang Schnaufer fue el piloto de caza nocturno con mejor puntuación de la segunda guerra mundial se le atribuyen 121 victorias aéreas reclamadas en solo 164 misiones de combate de los cuales 114 eran bombarderos de cuatro motores de la RAF Hasta finales de 1944 la ubicación geográfica de los derribos de Wolfgang fueron anotados con gran detalle por él mismo así que en este caso las 121 victorias si no son exactas si deben de estar muy próximas a la realidad Tras el conflicto el Messerschmitt BF-110 de Schnaufer fue llevado a Inglaterra El estabilizador vertical de vapor del avión que cuenta con todas las marcas de sus victorias se conserva todavía en el Imperial War Museum de Londres Y esta es una rápida biografía del mejor as nocturno de la Luftwaffe del fantasma de Santrón Suscríbete dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto